Estamos de regreso en Punto y Contrapunto, la ceremonia de reconocimientos a lo mejor del cine según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos es un hito que cada vez emociona más a los mexicanos al parecer y no es por la calidad del show o el gusto de sus presentaciones sino porque la presencia de los mexicanos que la arman en Hollywood es cada vez más común, veamos el contexto. Además de la nominación de Yalitza Paricio como mejor actriz principal, la mexicana Marina de Tavira fue nominada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como mejor actriz de reparto. Roma es la primera película extranjera y no hablada en inglés que consigue tantas nominaciones, 10 en total, pero su director y guionista Alfonso Cuarón es ya un veterano del cine estadounidense donde empezó a trabajar en 1993. En 1995 dirigió La princesita, nominada a Mejor Dirección Artística y Mejor Fotografía, hecha por el también mexicano Emanuel Lubezki. Desde entonces Cuarón ha dirigido 9 películas en ese país, además de participar en varias más como productor. Ha sido nominado al Oscar en 6 ocasiones, la primera por el guión de Y tu mamá también y en 2006 por el guión y la edición de Niños del Hombre. En 2013 dirigió, produjo, coescribió y coeditó Gravity, que recibió 10 nominaciones y 7 estatuillas, de ellas Cuarón ganó la de Mejor Director y Mejor Edición. En 2006 Alejandro González Iñárritu fue el primer director mexicano en ser nominado por Babel, película que obtuvo 7 nominaciones. González Iñárritu ganó 3 estatuillas en 2014 por Bergman o La inesperada virtud de la ignorancia y en 2015 uno más por la dirección de Revenant o El Renacido. Eugenio Caballero y Guillermo Navarro obtuvieron en 2006 un Oscar cada uno por su trabajo en El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro también ha sido reconocido por la Academia del Cine. En 2017 ganó por La forma del agua como Mejor Película y Mejor Dirección. El fotógrafo Emanuel Lubezki ha sido nominado en 8 ocasiones y ganado 3 Óscares en 2013, 2014 y 2015. En 2005 el mexicano Rodrigo Prieto fue nominado por la fotografía de Brokeback Mountain y en 2016 por Silencio. En las categorías de Mejor Actriz o Actor han estado nominados Salma Hayek en 2002 por Frida, Demian Bichir en 2011 por Una Vida Mejor y Adriana Barraza por Babel. Sumando otras categorías como Documental, Edición de Sonido, Sonido, Maquillaje, Montaje y Diseño, los mexicanos han ganado 22 estatuillas, punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, los mexicanos, las mexicanas que están triunfando en Hollywood, por qué lo están haciendo, si es una especie solo de marketing, están teniendo buenos representantes allá o es el talento puro que evidentemente muchos de ellos tienen o no. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué van y hacen estas super obras afuera? ¿Es una cosa de presupuestos? ¿Por qué no lo hacen aquí? Ahora la fórmula de Cuarón que fue trabajar con Netflix en lugar de con las grandes casas productoras en Hollywood, pero también la fórmula que están haciendo algunos como Gael García trabajando con Amazon Prime, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué están triunfando tanto afuera y aquí no? A ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O no? Yo creo que no es un... o sea, nosotros lo vemos desde aquí adentro, ¿no? Y hay maneras de ver a estos héroes patrios de alguna manera, pero yo creo que como industria, Hollywood siempre ha sido así. Estados Unidos, a fin de cuentas, aunque no le gusten ellos a sus propios ciudadanos, aunque no les guste esto, es un país de migrantes y creo que la historia del cine se nota mucho, ¿no? En algún momento de la historia de Hollywood pasó lo mismo con Checoslovaquia, ¿no? Un montón de directores checos que la armaron. Creo que al que más nos acordamos es Milos Forman, que es el director de Amadeus, por ejemplo. Y era lo mismo, como una pequeña explosión en un país que no es Estados Unidos y que empieza como a mandar a sus mejores directores. Creo que México, a lo mejor sí es reflejo de que aquí sí se están formando buenos cineastas, porque, digo, los tres amigos, aunque no acabaran ciertas escuelas, pero los tres vienen como formados de escuela, ¿no? Y van como a hacer un poco de academia allá también, ¿no? Y a tener seguidores allá. Entonces, no creo que sea una particularidad mexicana. Yo creo que más bien es la industria de Hollywood que jala talento de otros países. Y en cuanto a lo que dices de que no tienen éxito acá, yo creo que más bien es que la industria mexicana, que también ya se está fortaleciendo, es muy pequeña comparada con Hollywood. Pero sí creo que hay historias de éxito también en cineastas mexicanos. Lo que pasa es que los focos suelen estar del otro lado de la frontera, ¿no? Pero creo que sí hay. Mencionabas los casos de los directores de cine polaco. Yo también pienso en los italianos que de repente tuvieron el mismo Fellini, que ganó incluso dos veces seguidas el Oscar, en una de ellas por las noches de Caviria, que es una de mis películas favoritas. La otra creo que es La Estrada, ¿no? Pero también ha habido como algunos otros países que de repente han tenido muchísimo éxito. México no había podido nunca figurar con una nominación como mejor película extranjera. Creo que alguna vez en los años 40, una cosa así. Pero ahorita de repente otra vez estamos viendo directores mexicanos ganando mejor película consecutivamente. ¿A quién le atribuyen ustedes este éxito? ¿A quién se lo atribuyes tú, Jessica? Bueno, sí. Estaba leyendo el otro día algo muy interesante que decía que los mexicanos talentosos en Hollywood siempre ha habido, ¿no? Pensando en Emil Curí, Dolores del Río, Antónico. Salma. Exacto, pero a partir del 2000 para acá, como que obviamente esta generación de cineastas liderados por los tres amigos y esta generación de mexicanos talentosos, sí han sabido como mezclar su sello, el muy comentado realismo mágico que traen y todo esto, que llamó mucho la atención en Hollywood con el aparato hollywoodense en este sentido. Y a partir del 2000 hemos tenido, decía ese artículo, 37 nominaciones y 15 Oscars ganados. Nada más los tres amigos tienen como 22 nominaciones entre ellos. O sea, como que sí ha habido un... ¿Monopolio? No, de cierta forma sí ha habido un boom, sí se puede hablar de que sí ha habido una generación de mexicanos que a pesar de que siempre ha habido en Hollywood, a partir del 2000 sí ha ido como encrechendo, ¿no? De cierta forma. Yo creo que es una generación de cineastas que sí ha sabido cómo mezclar sin comprometer su estilo, sí se han sabido moldar bastante bien a las producciones grandes de Hollywood. Y por otro lado, Hollywood también ha sabido como apreciar estos toques latinoamericanos que ha tenido su cine y sus sensibilidades. Yo la verdad se lo adjudico un poco a eso. ¿Y están ayudando ellos también, Jesús, para el cine nacional? O sea, ¿deberían o no? O sea, que regresen y lo que están aprendiendo allá o lo que están produciendo, que se refleje también en la industria nacional aquí. Porque además ahorita están de moda de nuevo los nacionalismos, así que... Yo creo que no es labor de nadie venir a esparcir el éxito por ningún lado. O sea, criticaron mucho, creo que Ñarritu, porque no agradeció a México, creo que Birdman, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que agradecer a México? Yo lo que creo es que estos cuates han logrado hacer algo... Son solo tres también, ¿eh? O sea, no es que digamos, ah, el México es el boom. O sea, estaría interesante que esas veintitantas nominaciones fueran a lo mejor de un puñado de ocho. Son tres. Y además... Lubezki. Lubezki, claro. Pero además estos cuates han sido lo suficientemente hábiles como para mezclar Cuarón, Funcionalismo, Acción, Gravity, Children of Men. Luego el Realismo Mágico, Ñarritu, Birdman, todo este rollo. Y luego Fantasía con... O sea, siempre han... Es una... Es el Dream Team, ¿no? Entonces han logrado acaparar una serie de espacios muy interesantes. Yo no creo que tengan que regresar a enseñarnos nada. Yo creo que aquí tenemos una infraestructura educativa, tal vez óptima o suficiente para que alguien se desarrolle. Están sucediendo cosas interesantes aquí dentro del panorama mexicano. Pero siempre estamos sujetos, pues, uno a presupuesto y otro a falta de imaginación. Yo sí creo que el realizador mexicano, como tiene poco presupuesto, pues sale del CCC y dice, ¿qué filmo? Pues una historia de ciudad, una historia citadina. Pues ahora, súbete al coche con la cámara y... Y comerciales. Y acelerale, y vamos, mientras la madre y los narcos y todo esto, ¿no? O sea, una realidad muy limitada. Y creo que eso nos perjudica. Por eso me gusta a lo mejor Reigadas, que no es un personaje que me parezca entrañable, pero sí siento que genera ciertas narrativas que me gustan y que me generan preguntas interesantes. Entonces, no creo que nos deban nada a los mexicanos Cuarón, Iñárritu y tal, porque lo han hecho por sus méritos y se han sabido mover muy bien. Y, bueno, yo espero que exportemos algo más, ¿no? Fer, no sé si tengas un contrapunto, si estás de acuerdo con Jesús. Estoy de acuerdo con todo y a la vez creo que hablar de mexicanos en Hollywood es un poco tramposo, porque si bien, claro, son mexicanos, ellos las películas que los han dado a conocer allá y por las que han sido nominadas son películas americanas, estadounidenses, producidas en Estados Unidos, con actores reconocidos y, como decía Rodrigo, bueno, pues sí, Alejandro González y Iñárritu, pues en Bredman de mexicano tenía él, ¿no? Bueno, y el chico que hizo el guión, ¿no? Pero es que también nosotros como mexicanos somos un poco convenencieros, ¿no? Como cuando nos conviene, sí, somos los mexicanos allá, pero al mismo tiempo me enojo porque no me das, pero yo creo que ha sido mérito de ellos, sobre todo, de que en su momento se dieron cuenta de que quizá México no les iba a dar la infraestructura para seguir haciendo el cine, que ellos querían hacer ya habiendo tenido el empuje de Amores Perros y de Tu Mamá también, entonces, pues, también ellos corrieron un riesgo y también en el caso de Cuarón estuvieron bastante tiempo dentro de la industria misma de Hollywood, haciendo Harry Potter, haciendo incluso la misma Gravity, vamos, si ves Gravity y Roma, pues son películas opuestas en todo sentido, ¿no? Roma sí se siente mexicana, ¿no? Sí, se siente mexicana, pero ahí está Netflix detrás. Sí, y aún así creo que también, o sea, un poco retomando el punto de Fernanda, Roma también hay que recordar que tampoco se hizo bajo las condiciones usuales en las que se hace el cine mexicano, ¿no? O sea, se trae como todo este aparato técnico, Lord Olmeatmos, etcétera, como tiene como herramientas de blockbuster un poco ahí y también es una película típica en ese sentido, dentro del cine mexicano. Que todas duran dos minutos con 20 segundos, ¿no? ¿Qué tal eso el otro día estaba viendo? A ver, cuéntanos eso que dice también. El otro día estaba viendo las películas y dije, bueno, voy a ver todas las películas nominadas, todas, me vale, o las voy a ver. Sufriendo ahí con A Star Is Born, sufriendo con Black Panther y de repente veo, porque me pasan screens a veces para ver las distribuidoras, y veo 2.15 Black Panther. Veo A Star Is Born, 2.15. Veo Roma, 2.15. Véanlo en IMDB. Yo creo que prediseñan una película, debe haber alguna idea, no sé si comercial en torno a cómo funciona el cine o en cómo funciona la biología del cuerpo humano, pero al parecer dos horas con 15 minutos es el estándar. Entonces te dicen, vas a ser Black Panther, va a tratar de esto y tiene que durar 2.15. Pero ahí te va un dato curioso, las películas de Pavlikovsky, él mismo se dio cuenta porque no lo tenía consciente, duran 92, 93 minutos, todas, desde Guerra Fría, Ida y las anteriores, las inglesas. Todas duran 93 minutos. Pues no sé si todas, igual ya dije algo que no, pero no llegan a dos horas. Así como Woody Allen, siempre usan la misma tipografía, desde los años 70 al inicio y al fin de sus películas, estas duran el mismo tiempo. Sí, él mismo se sorprendió. Wow. Oigan, rapidísimo antes de irnos, me gustaría que habláramos al siguiente bloque, pero sobre los premios Óscares, porque cuando estábamos en la shineada del maquillaje aquí abajito en Televisa, me estabas diciendo, Jesús, que ya nadie está viendo los Óscares, que ya les surge rating, que no va a haber ni presentador. Es de verdad, es todo, o sea, sí están en crisis, a ver. Sí, 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 llevan un ratito tratando de atraer a las nuevas audiencias, un poco tratando de seguirle el paso a los tiempos de las redes sociales, etc. Han empezado a tomar decisiones para tener más rating. El año pasado fue el rating más bajo que han tenido en su historia, 26 millones de espectadores, una cosa así. Creo que el 2008 había sido como el más bajo, y entonces están un poco desesperados por audiencia, porque de ahí obviamente obtienen la mayor parte de sus ingresos. Y pues han empezado a tomar decisiones como... Y luego a desdecirlas, desdecidirlas, premiar los logros extraordinarios de una película popular, por ejemplo, y luego causó revuelo y entonces se echaron para atrás. Luego también empezaron a traer hosts un poco más mediáticos, que les han funcionado. Diversos, ¿no? Algunos les han funcionado, Hugh Jackman, Ellen DeGeneres, otros no. También han intentado acortar la transmisión, y de ahí que algunas categorías han anunciado que algunas categorías no se iban a transmitir en vivo. Y entonces otra vez causó revuelo y se echaron para atrás. Escogieron un host, pero ese host puso tweets homófobos, Kevin Hart, duró como horas en el puesto, y no quiso disculparse. Entonces la academia dijo, no, entonces no va a haber host. Entonces han estado así desde el año pasado, precisamente porque quieren adaptarse a las nuevas audiencias, y no sé qué tanto la gente ya lo siga en vivo, porque prácticamente cuando tú entras a Twitter, es posible seguir toda la prevención. Sí, y no se han sabido adaptar a estos cambios. Eso es lo que ha pasado. Entonces andan ahí. Que le aceleran un poco a la velocidad como en las conferencias mañaneras del presidente. Regresamos después de una pausa. ¿Cuáles son las películas favoritas para llevarse los premios? Regresamos con esto. ¡Gracias!